Es que realmente los temas importantes para la vida de las personas, de los ciudadanos, prácticamente no los quieren tocar ciertos partidos. Entonces se habla en contra del, como ha dicho el señor Venegas, pues se está hablando de cosas en negativo, pero no en cosas en positivo. Nosotros, ¿qué tratamos de introducir? Pues continuamente programa qué se puede hacer, qué es lo que se está haciendo mal y cómo hay que corregirlo. Cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos, a las cosas de comer, porque nos ha puesto, nos ha puesto don Luis, un corte de Santiago Abascal, hablando de cosas importantes, del agua, del agua tan importante para que España pueda vertebrarse, para que pueda trabajar, para que la gente pueda vivir. Y de eso no quieren hablar muchos partidos. De lo que quieren hablar es de lo malos que somos nosotros, porque nos pintan con cosas que no somos, pero ese es el discurso que tiene, por ejemplo, el señor Sánchez. No habla de lo positivo que tendría que hacer en España, porque yo creo que tampoco sabe hacer nada positivo, nada más que mirar por sus intereses, pero es verdad que el discurso es muy, muy, muy simple. No habla de lo positivo que tendría que hacer en España, porque yo creo que el discurso es muy, 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 muy bien. Gracias. Gracias.